Profe Werner, ¿y cómo ha sido la acogida de los jóvenes y también de los adultos que hacen parte de este proceso? Bueno, los adultos básicamente lo cogen con más madurez, con más disciplina, son muy juiciosos con su quehacer, se exigen mucho, los jóvenes se interesan por muchas cosas y siempre y cuando el joven se encuentre como una aclaración frente a esas expectativas que tiene, se siente más motivado para poder seguir, digamos, asistiendo a las clases. Es como eso. Y básicamente pues la misión de uno es como prestarles ese servicio de acuerdo a lo que uno sepa. Lo que les digo yo a los estudiantes míos es básicamente si yo sé alguna cosa y aquí vamos a trabajar sobre ese tema y si no lo sabemos, lo buscamos y aprendemos sobre eso, porque yo tampoco todo lo sé. Hay unas cosas que sé, otras que no sé, pero las que no sabemos las consultamos en comunidad. ¿Es difícil para un sordo desenvolverse aquí en comunidad? ¿Es difícil para un sordo desenvolverse aquí en comunidad? Pues, sobre todo por tanto prejuicio que puede existir, de que el sordo entonces es pobrecito, que pesar, eso es incómoda. Bueno, no es que sea una dificultad pues horrible, no. Yo empecé a aprender español, después fui logogenizado, tuve una terapia de logogenización, entonces me ha servido mucho todo ese amor que yo he tenido por el español y digamos el éxito que he tenido en el aprendizaje del español, me ha servido mucho para tener contacto con las personas oyentes que están a mi alrededor. Es decir, yo me considero una persona bicultural, puedo desenvolverme fácilmente en ambas culturas, en la cultura sorda y en la cultura oyente. Bueno chicos, cuéntenos, ¿qué ha sido lo que más les ha gustado de las clases de los sábados con el profe Werner? Pues a mí me gusta el apoyo que uno tiene, porque uno en la casa puede ponerse a dibujar también, como lo haga aquí uno, pero por ejemplo cuando tienen una dificultad, uno ya queda parado, entonces tienen que esperar, ir a consultar, al menos aquí uno llama al profe Werner y alguien me explica, es como el apoyo que uno tiene. ¿Y cuál es la que más les gusta y por qué también es con la que más identificado se siente? No, pues yo siempre trabajo los dibujos, es más a lápiz, porque pues el color, o sea me gusta pero no sé manejarlo mucho. ¿Y te gusta la caricatura o...? Sí, me gusta mucho la caricatura, los retratos, la baja también y pues espero seguir trabajando y aprender a manejar el color, que es lo que más dificulta me da. Camila, ¿y cuál es la técnica que más te gusta a ti, de las que han visto y trabajado aquí en la clase? El retrato y la caricatura. Mira Walter, si se sabe que es necesario que ellos entren a la universidad, que el examen no es apto para ellos, porque entonces no se ha modificado, que es lo que ha impedido. Pues yo creo que son muchas las razones. Esta es una universidad muy importante y que ha venido liderando unos procesos de inclusión muy importantes para todo el país y diría yo que para el mundo. Tiene muchas cosas que mostrar en cuanto a inclusión de personas ciegas, de baja visión, de personas indígenas, de personas afro. Hay muchos trabajos ahí muy importantes. Sin embargo, la comunidad sorda ha estado invisible y excluida de los procesos educativos durante muchísimos años por la misma condición de su discapacidad, que es invisible. Una persona ciega, uno la ve y sabe que es ciega una persona con silla de ruedas, pues es evidente, apenas uno la ve, pero uno como distingue a un sordo. ¿Cuándo habla? Solamente cuando habla. Entonces que se puedan incluir aquí en el acuerdo de comunidades especiales para cupos especiales no se ha logrado. Ese es el trabajo fuerte que van a desarrollar ustedes. Ese es un trabajo fuerte que venimos desarrollando con otros grupos de investigación. Ha estado también el grupo GRECE de esta misma facultad como en ese trabajo. Y lo que antes era el comité de inclusión de la universidad, que ahora es el programa de permanencia con equidad, pues se sigue trabajando el asunto. Es decir, que la universidad sí está abierta a trabajarlo, pero en la realidad todavía no se ha logrado nada en específico, porque fuera de eso también está la situación económica. Y es que los recursos son limitados. Y el servicio de interpretación y el servicio de oferta bibliográfica para una comunidad sorda en otra lengua, pues es una cosa costosa. Y tal vez ese sea un argumento fuerte para que la universidad se resista un poco a incluir de alguna manera especial a las personas sordas. Marta, ¿y cuál es el que, con el que más se ha conectado usted? Con los paisajes, con el campo, porque yo soy de origen campesino. Y de hecho hice ese cuadro a homenaje de mi padre, porque mi padre fue arriero, mi abuelo, y mi ente me quedó mucho. Bueno chicos, yo les muestro cómo me quedó mi primer intento de dibujo de arte. Bonito. Nosotros hacemos lo que podemos, pues yo en mi rol de maestro, en su rol de intérprete, en su rol de modelo lingüístico, pero nada más lo que podemos hacer y visibilizar en otros ambientes la lengua de señas y la situación de la comunidad sorda, pero no es una cosa que pueda resolver un solo grupo de investigación de una sola universidad, no lo puede hacer. Bueno, muchas gracias por haberme prestado este momentico y hablarme tanto sobre los proyectos que tienen. Yo espero que sí. Claro que ya me hiciste sentir viejo, cuando dices que ahora sí hay una cátedra y a mí no me tocó. Ya a usted no le tocó, ya estamos viejitos. Ay carajo. Bueno, en fin, muchas gracias pues, espero que les vaya muy bien. ¿Cómo le digo que hacías a él? Gracias. Eso. Y gracias a vos. Gracias. 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 Maestro y maestra eres tú, para la vida sentir, para la vida soñar y a otros compartir. Maestro y maestra eres tú, tu vida toda soy yo. Medellín, todos por la vida.